Buenas noches, hoy es una de las cervezas más famosas y pedidas del canal. Lagunitas IPA, así que ve por tu cereza favorita y comenzamos. Fabricada en California, Estados Unidos, de la cervecería Lagunitas Riving Company, propiedad de Heineken desde 2017. Así que veamos algo de este gran diseño. Botella ámbar, particular del craft beer estadounidense. En la corcholata, el perro Piri, de Delirio Rascal. Leal, de pensamientos positivos y asociado al mejor amigo del hombre, que vincula a la cerveza. En la perfecta y contundente etiqueta central, con tipografía serif y kerring distintivo. De aspecto envejecido, desgastado, irregular y sin puntos. Inconfundible, Lagunitas IPA, India Peli. Sin lugar a dudas, un ícono en el diseño. Lagunitas es una IPA, una India Peli, de fermentación alta, 6.2 grados de alcohol por volumen. Con un nivo de 52, 355 mililitros. De acuerdo con Lagunitas, está elaborada con 43 diferentes lúpulos. Como ya saben, los lúpulos se dividen en tres categorías. Aromáticos, amargos y de doble propósito. Algo de ellos encontraríamos aquí. Y según Lagunitas, 65 variedades de Malta, agua y levadura. Tenemos que ver entre los 8 y 12 grados centígrados. Fresca. Así que después del corte, veamos algo de esta historia. Su historia inicia en el norte de California, en 1993. Cuando Tony Maggi comenzó a preparar cerveza en un kit de elaboración casero en la cocina de su casa. El cual un día de acción de gracias, el mosto se derramó e incendió quemando el pavo. Su esposa amablemente le pidió trasladar su pasatiempo. Tony se mudó a un viejo almacén en la ciudad de Lagunitas, Fort Snow, California. Nombre que sonaba genial. Es ahí donde comenzó a preparar más y más cerveza, desde repugnantes hasta excepcionales. Hasta llegar a la IPA. Un año después, salió del lugar para mudarse a Peraluma. Llevando sus recetas y el nombre de Lagunitas. A medida que la cervecería fue creciendo, sus fans también fueron creciendo con la cerveza. Para 2011, ya distribuía a 32 estados de la Unión Americana. Con la ayuda de unos amigos, comenzó a expandirse con nuevas salas de cocción por varias ciudades como Chicago. Para 2013, Lagunitas Brewing Company ya era la quinta cervecería artesanal con más crecimiento y más vendida en Estados Unidos. En 2015, Heineken International adquirió una participación del 50% de la empresa para ayudar a expandir sus operaciones a nivel mundial. Este acuerdo, según la Asociación de Cerveceros, dejó de considerar a Lagunitas como cervecería artesanal. Dos años después, Heineken compró el resto de Lagunitas, convirtiéndose en único propietario. No obstante, Tony continuó como CEO de Lagunitas. Hoy en día, Lagunitas Brewing Company es una de las cervecerías más visionarias del mundo cervecero. Se van a servir en un vaso shaker o un Ipa Spiegelow, así que destapemos y sirvamos. Asociación de Cerveceros El final del video te dejo una de las cervezas más famosas de Estados Unidos y por acá te dejo Goosa IPA, así que veamos. Se ve muy bien. Es un ámbar oscuro, con destellos anaranjados, profunda, algo nebulosa, efervescente, mediana corona de espuma, espuma blanca, compacta. Algunas burbujas medianas, buena retención. Pero se ve muy bien, muy bien, muy bien, muy buena IPA. Ok, vayamos con las notas aromáticas. Por supuesto que no es nada sutil. Obviamente las notas aromáticas serán dominantes por los lúpulos, notas cítricas, pino, frutas tropicales, mandarina y un poco a caramelo y pan. Tradicionales, pero muy agradables. Ok, nos veremos más. Vayamos a lo bueno. Salud. 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 ME пожалуйста. Salud. 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 Vanag. Salud. es muy agradable y en verdad hay complejidad. Iniza con un sabor efímero maltoso, malta caramelo, dulce e inmediatamente aparecen notas cítricas, frutas tropicales, naranja, mandarina, piña, seguida de notas resignosas a pino y limón. El amargor comienza desde que la pruebas por primera vez pero es gradual hasta desvanecer un poco a la malta pero no es dominante en su totalidad. Si no eres frecuente de las cipas o IPA, su amargor si será dominante y fuerte, pero después de dos cipas cambiará tu perspectiva. También hay notas escondidas a caramelo, pan, también hay una ligera calidez en la garganta. Es de cuerpo medio, de textura oleosa, acuosa, carbonatada, crujiente, final seco, medio largo, ligeramente astringente y amargo. El amargor incrementa agradablemente de inicio a fin y permanecerá. Es una cerveza deliciosa siempre y cuando dejes que tome un poco de temperatura, así que debido a esto se desarrollará. Definitivamente sigue siendo una clásica IPA californiana y sin lugar a dudas una de las mejores opciones de supermercado, muy bien Lagunitas IPA. Para maridaje, debido a su intensidad o mediana intensidad, depende del consumidor y carácter de Lagunitas IPA o IPA, se me antoja una piña rellena de mariscos, algo picante. Mi opinión general de Lagunitas IPA es que es una cerveza fuerte, compleja, que conforme pasa los minutos evoluciona agradablemente hasta volverse muy equilibrada. Su amargor es el justo, un correcto, posiblemente no sea la mejor IPA del mundo, pero con ese conjunto original de ingredientes, algo bueno tenía que salir. Ya imagino con qué se habrán inspirado para crearla. Lo digo por sus aficiones y gustos particulares de Lagunitas. La Lagunitas IPA es muy sabrosa, un buen ejemplo del estilo West Coast IPA. Para mí no ha cambiado su sabor desde que Heineken la adquirió. Siempre recomiendo que si compras IPAs no las dejes en guarda, no se echarán a perder, pero el lúpulo ya no va a ser el mismo. Es una cerveza muy refrescante para pasar el verano sin preocupaciones, divertida, imperfecta. ¿Qué más podemos pedir de una muy buena cerveza? Muy, muy recomendable. De calificación, a Lagunitas IPA, creo que le doy 9 estrellas de 10. Muy recomendable. Y saludos a todos los beer lovers de California. Ok, muchas gracias a todos por ver el video. Saludos a todos los escriptores y si aún no estás suscrito y si quieres saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal. No te olvides de dejar tu like, comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Adi McCoy, eso fue Beer Blogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches y los dejo con sus agradables fotografías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!